Que pedo compadres y comadres, esto es I am Jack No manches, cuando dice el que pedo como que se me salió una jeta como que de medio maniático Hmm, pero que raro Bueno amigos, si pudieron notar, este es el primer video del año Y también tenemos un pequeño leoncito aquí Miren, es palpable, es palpable Está medio interesante ¿Qué te parece el leoncito? ¿Te gusta o no te gusta? Tú dime aquí abajo en los comentarios Pero bueno, en el video de hoy vamos a hacer una video reacción a los videos satisfactorios de Internet Aquí me refiero con esto, en la cual tú vas a estar checando Que te hacen sentir estos videos, te hacen gozarte, te hacen deleitarte, te hacen sentirte Ah, 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 así bien sabroso No, pero también tú tienes que estar checando Cuáles son los videos que más te complacen Cuáles son los videos que más te satisfacen en ese momento No quiero aquí ningún tipo de reacción mala Quiero que tú digas, wow Miren esta cara, así quiero que tú te quedes así de, wow ¿Qué es eso? Pero también vamos a hacer en este video Nuestro propio video satisfactorio de este hermoso canal O sea, checas el dato Podemos hacer demasiadas cosas en este canal Vamos a hacer nuestro propio video re... Se me leen con la traba Vamos a hacer nuestro propio video satisfactorio También vamos a hacer una video reacción a nuestro propio video satisfactorio O sea, nada más checa el dato, vamos a hacer todo un blut Pero ya dije muchas demasiadas tonterías Así que vamos ahorita a darle ya al video satisfactorio Ahorita ya denle producción, producción ya denle like Digo, digo no like, también dale like Pero ya denle play, denle play A ver, ya ven, vamos ya a darle play Tú también comenta aquí abajo cuál de estos videos es el que más, la neta, el que más te gustó O el que tú disfrutas ver Nada más así para estar cotorreando A ver No, es que la neta esto es puro pinche arte La neta, ese... Ese de la miel, a mí en lo personal A mí, esos son los que me gustan Los que cuando cae un rollito así Todo el despapalle A mí me gustan porque Aquí les voy a decir Uno de los... De las cosas que más disfruto hacer en la vida Así neta Es ir al baño y hacer mis necesidades Y ese video Van a decir que pinche enfermo Pero la neta como que Dices Un rollito de helado también Como se forma así Está chistoso Y luego así te quedas pensando Imagínate cagar así Es como que hacer del baño así Es como que medio raro el asunto Pero bueno Ya Basta de traumas de la niñez Vamos a seguir dándole cáncer No manches Yo le hago eso a un mueble de mis padres Y me parte mi maraca No manches Esta pared Te explota La pinche cabeza ¿Quién no quiere una pinche pared así? Y así compadres Es como se pasan los huevos ¿Quién no quiere una pinche pared? Que me olviden de las manos Y así compadres Y así compadres No la pinche Imagínate nada más que tengas uno de esos en tu casa y de repente va a entrar tu mamá ¡Ay, la hija! ¿Qué pasa si tú? Y tu mamá así de puta madre, ¿qué haces ahí, güey? No, sí, estaría chido tener uno de esos en casa, ¿eh? ¿Cómo? ¿No parece así? Y sale toda tu mendiga jetota así como... Estaría chido, estaría... Bueno, yo salito, me entiendo. Y tú también me entiendes. No, pues sí. La cabra. Ya sabes que si fuiste bueno en Tetris, eres bueno para empacar cajas. No, manches, esto es Tetris llevado a nivel pinche empresarial chido, checa. No, pinche... No, este despapaya, ¿te atreverías a hacer este deporte? No me digas que no, pero tú también pensaste que te hace falta una de esas en tu casa. Y dale con... Con los que se envuelven, esos sí satisfacen. Bueno, a mí. Se echó un pedo, se echó un pedo la camioneta. ¡No! Yo nunca he visto... Dime tú, dime tú. Pero yo nunca he visto en una cafetería local. O no sé, por mi rancho nunca he visto ninguna cafetería en la que te hagan eso. Nunca he visto en ningún lugar en el que te hagan eso. Eso es pura pinche publicidad falsa. Señores y señoras, hemos descubierto el engaño. El engaño, eso es publicidad falsa. Yo nunca he visto que te hagan eso en ningún café. En ningún café, ni mi pinche nombre me han puesto. Pero ya. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver, vamos a checar otros con slime. Porque yo dije que con slime, y la neta, esto es puro pinche coto empresarial. Vamos a ver, vamos a ver. Ya tenemos otro con slime. Uno que, a ver, según, según el mejor, el mejor que tiene con slime. El más, el más pro. El más chido. El más chiquiti guau a la bim bomba. Topemos. Es que a todos les gusta cómo se enrolla el asma así. Así. Oh, sí, la neta, eso sí, sí. Esos sí son los que más me laten. Chocolate. No. Ella Tenka, eso sí, sí. ¡Gracias! 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 Bueno antes de que siga este maestro de los sonidos La neta no es ustedes pero a mi No se como que siempre digo a mi Bueno también ustedes pongan que es lo que más les gusta Pero a mi esos soniditos como de que No se como que te hacen sentir algo aquí ¿no? Algo aquí medio raro Así como que ¡Tócame! ¡Tócame! Así como que es medio hardcore el rollo Bueno tal vez estoy medio enfermo No, no lo creo Pero si te hacen sentir así como que Está medio chido Vamos a ver, vamos a ver La neta a eso es a lo que me refiero Que se hace Ese Ese sonidito bien Ese parece una cara Ese parece una cara Ese parece una cara Pero es que la neta que le mete al mendigo slime Para que suene tan Vamos a ver, los de slime siempre son como que los que más me laten Son como que mi hobby La cosa que más te prende Y ahora con cereal Nos prueba, nos prueba Pero, ¿qué es esa cosa, Sanita? ¿De dónde saca tanta cosa? ¿Eso también es un tipo de slime o qué pedo? Eso es crema batida Eso es una hermosa crema batida ¿De dónde saca tanta cosa? Ya se hizo color caca esa cosa Ya valió cheto Ya la batió tanto que valió cheto A ver, vamos a ver otro Ya estamos con este que se llama muy relajante Vamos a ver si es cierto Este es más sobre aplastando cosas A ver si a ti eres un maldito destructor Y te gusta más estar viendo cómo se aplastan las cosas A ver, vamos a checar Como cuando le quieres partir su madre a tu ex novio ¿Qué son cubos de qué? ¿Son cubos de qué? ¿Esos qué son? ¿Son cubos de qué? ¿De qué carajo son esos cubos? Esto es a lo que me refiero Esto es como tronar los malditos ¿Cómo se llaman? Es como tronar el plástico de burbuja que te vienen los paquetes Es como que ¡Uy! Es el plástico así A mí me late A mí me encanta Y a ti te encanta A todos nos encanta ese maldito plástico de burbuja A ver, vamos a darle Nadie dice nada Así está vinculado Yo estoy diciendo que son esos malditos cubos Desmiéntenme ¿Eso es espagueti en un unicel o son palillos en un unicel? Yo sigo diciendo que son esos cubos A cada rato me los traen y no me dicen Comenta aquí abajo si tú sabes de qué están hechos esos malditos cubos A chinga ¿Cómo estuvo eso? No, fíjate que como que los de destrucción así con por un pinche carrito No me satisfacen tanto Son como que No sé No están tan chidos, es No sé, o sea, no sé tú No, que lo pongan que humana lenta Como que no, o sea Lo de los cubos esos de agua Sí, eso sí como que dices No sé, tienen algo No sé qué, qué sé yo Pero no, los de destrucción a mí no No tanto O los de... A ver, ese no es Pues no, es que solamente aplastas la pechuba No es así como que digas Qué bruto, qué bárbaro, qué sabroso Pero bueno Ahora vamos a lo que nos truje ¡Chencha! ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer nuestro propio video satisfactorio Pero tú te has de preguntar Pero Jack Jack ¿Cómo vamos a hacer nuestro propio video satisfactorio? Pues no te preocupes Aquí en este hermoso canal Te lo voy a decir Tenemos estas cositas Paso número uno Pásenla de Can Ah, no tenemos de Can Todavía no hay presupuesto Pero tenemos estas cositas Esta cosita verde Sabrosa Hermosa que usted ve en pantalla Dame caballero Solamente le va a costar La mínima cantidad de Doscientos noventa y nueve pesos No, no es cierto Esta cosita que ven aquí Es un barril El cual Déjame ver Porque no lo puedo abrir Ah, ya Es un barril El cual tiene una cosita Sabrosa dentro Cheque, cheque Mira Mira Hasta cómo suena ¿A qué te recuerda este sonido? Déjalo ahí en los comentarios ¿A qué te recuerda este sonido? Vamos a ver ¿Quién es el Que reacciona a estas cosas? Mira Esta cosita Trae esta cosita Espérate Déjale agua así Déjale agua así Ahorita Mira Uy Uy, no chingues Uy, qué sabroso No, la neta Esta cosa Esta cosa se siente tan Tan no sé ¿Qué hace yo? Ve No, no más Ve este pedo Ay cabrón El único problema de esto Es de que cuando se te cae Ya valió cheto Todo se ensucia Valió cheto Es como cuando te dicen Que no lo tires Porque ya lo va a chupar el diablo Pues esta madre Lo chupa el diablo Y no solamente lo chupa Lo viola Es todo un despapalle Queda lleno de pelusa Todo feo Vamos a hacer nuestro propio video satisfactorio Ahorita les enseño cómo Y 3 2 1 No me salió Te la creíste Es 3 2 1 Wow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La verdad! Hicimos nuestro video satisfactorio Lo hicimos lo mejor que pudimos La verdad, o sea, es que la ranita No se dejaba cooperar La mítica, la ranita no se estaba tragando el strike O sea, la ranita estuvo un descompáñense Los medios volvidos satisfactorios Pero no me digas que la ranita no te enamoró Y no me digas que no pareció un grano explotado A la otra pelota La verdad, amigos, si te gustó el video, tú ya sabes, dale like Si no te gustó, dale like también Porque yo sé que eres masoquista O sea, no sabemos que tú eres masoquista La persona que está atrás de ti sabe que eres masoquista Y le gusta que le des like A las cosas que no te gustan Así que tú ya sabes, para que esta comunidad crezca Crezca, crezca y nos sigamos amando Apapachando y todo lo que tú quieras Dale like, suscríbete, comparte Y de adentro también te recomiendo Los canales que tengo en destacado En el cual están los juegos de William Que ahora ya se cambió el nombre a William's Au Que no sé qué pedo, pero se cambió el nombre a William's Au Es de Indyjuegos, el canal de Emberrax Que son doblajes paro y el canal de... No, no, me confundí, se me alejó a la otra banda William's Au Que es el canal de videojuegos El canal de Emberrax Es sobre tecnología y cosas random El canal de terror no HSS Pues el nombre lo dice, terror no HSS Y también está el canal de Halfstream Que son básicamente doblajes parodia y cosas así Está muy interesante para que te vayas a cotorrear Y sigas, pues echando algo de madre con nosotros Yo me despido Esto fue I Am Jack El león está muy cool, está muy sabroso Está siempre enojado El león siempre está en cabrón No sé por qué el león siempre se enoja de todo Siempre, siempre se enoja Pero esto fue I Am Jack Nos vemos para la próxima Oh Ya me he estado ahogando Ya me he estado ahogando con mi propia saliva Pero nos vemos para la próxima Adiós Y suscríbete, comenta, rejueveos Y suscríbete, comenta Y suscríbete